Desde el día en que llegaste me siento feliz de la vida mía Y los días aquellos pesados y tristes se fueron también Desde el día en que llegaste me siento feliz de la vida mi amor Y los días pasando viviendo a tu lado me siento contento Y siento morir de amor la alegría de estar y vivir y soñar a tu lado Hoy me siento feliz y quisiera morir en un sueño de amor Es que sabes, te quiero mucho, mucho Y siento morir de amor la alegría de estar y vivir y soñar a tu lado Hoy me siento feliz y quisiera morir en un sueño de amor Hoy me siento feliz y soñar a tu lado La 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 ¡Gracias!